Es un pasaje interesante el que se ha leído en Mateo 4, del 1 al 11. Sin embargo, quiero decirles, hermanos, antes de que un rey gobierne a otros, dice que debe demostrar capacidad de gobernarse a sí mismo. Quiero hablar por un momentito chiquito acerca del Che Guevara. Ahora, a muchos se les recuerda a este señor como un guerrero, tal vez como un buen hombre, un líder. Y muy querido para algunos, ¿verdad? Sin embargo, el Che Guevara y cómo fue capaz de gobernarse a sí mismo, es que demostraba muchas veces. Si vemos, quería demostrar poder. Sin embargo, dice que él había alcanzado popularidad. Pero en el fondo, si usted lo analiza, era un hombre malo. Un hombre racista. Muchas veces cuando estaba en Bolivia, insultó al pueblo de Bolivia tratándolo de indígenas. Y insultó a la gente de color tratándolo de negros. Ese podía ser un buen líder. Además, que era vil e humano. Sobre todo, de aquellos que podían tener dinero. Él se escuraba tras eso y podía atacar. Sin embargo, vemos que era una ironía de la vida de este hombre, aunque aparentaba para afuera un hombre especial que amaba al pueblo. Ustedes han podido saber, con el correr del tiempo, en la unión que tuvo con este líder de Cuba, cómo llegó a terminar el país. Bueno, no vamos a hablar más de él. Sin embargo, al leer de Teronio 8, entre los versículos 1 al 6, hemos notado que Dios, amados hermanos, nos prueba en las cosas ordinarias. En esos pequeños detalles que usted, a veces no se da cuenta, Dios nos prueba. Especialmente, ¿en qué? ¿Qué es lo que nos gusta? Comer. Nos gusta la olla. Hay veces no queremos hacer ni siquiera un ayuno porque ya estamos cansados y queremos ir a comer. El texto que se ha leído, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ahí en el desierto, ¿qué hizo el enemigo? El enemigo lo llevó para tentarlo. En una frase el enemigo le mostró, mire usted, la manera más rápida y pragmática, eficaz, para mostrar quién era el Hijo de Dios. Vamos a ver por dónde lo agarramos. Sin embargo, Jesús fue obediente a su Padre celestial y Él prefirió pasar hambre. Jesús prefirió pasar menosprecio, prefirió pasar maltrato. ¿Para qué? Para cumplir con la palabra o la voluntad de su Padre. En medio de todo. Dice que había un precio que pagaba por el problema humano. ¿Y quién tenía que pagarlo? Jesús. Jesús tenía que morir por toda la humanidad en un precio alto. A veces uno se pregunta, ¿qué hizo Jesús? ¿Pensó en sus derechos como Hijo de Dios? No, no, conmigo no te metas. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Hizo realmente lo que Él es? Hijo de Dios, dueño de todo. Pedir tal vez que venga un ángel y tome control de todo. No. ¿Para qué no hizo nada de eso? Otra pregunta. ¿Satisfaces tus necesidades? ¿Satisfaces ser reconocido y ser adorado por la gente antes de sufrir? Volviendo a la parte de este señor Che Guevara que prefería ser amado, adorado antes de morir. Vamos a ir a la historia. Adén y Eva fueron tentados en el jardín de Edén. ¿Verdad? En Israel, ¿dónde fue? Tentado en el desierto. Tentado a dejar las cosas de Dios y a seguir las cosas del mundo. Sobre todo de esta gente pagana, de estos pueblos paganos. Sin embargo, Jesús representando a Israel, amados hermanos, cumplió y obedeció y ganó la batalla. Prácticamente, él es el nuevo Adán. Si usted ve la historia, todo hombre que se ha levantado y ha prometido libertad, ha traído traición, desgracia y muerte a un pueblo. antes hablábamos de los políticos de nuestros países. Para lograr los objetivos, ¿qué hacen estas personas? Primeramente, son simpáticos. Ponen una cara, pero agradable, simpática, para captar votos. hermanos, sin embargo, Jesús, sin usar el poder ni la mentira, trajo la verdadera paz y vida a la humanidad. La pregunta es, ¿por qué fue tentado Jesús después de su bautismo? ¿Se ha puesto a pensar? Jesús estaba por empezar su ministerio. Un ministerio increíble que determinaría el destino eterno de ti y de mí y de la humanidad. Por eso tenía que morir. Por eso tenía que ser tentado. Para determinar nuestro destino un día. Jesús tenía que estar preparado. Tenía que estar preparado mental, moral, espiritualmente y físicamente para seguir hacia la cruz. Hermano mío, muchas veces Dios permite las pruebas. Muchas veces el Señor permite, hermana, sufrimientos que tú pasas. que tú pasas por dolores para prepararte a una nueva visión en el ministerio que Él quiere que tú desempeñes. Por eso que Dios permite que tú pasas por pruebas, por situaciones, porque te tiene algo preparado para ti. Quiere decir que no debo de tirar la toalla, debo seguir confiando confiando en mi Padre celestial, como lo hace Jesús. Cerramos esos tiempos difíciles y permitamos que sean usados para nuestra madurez espiritual. Estamos empezando un nuevo año, tenemos un nuevo ministerio cada uno de nosotros y si estamos pasando por enfermedades, por dolores, estrechez económica, fijemos solamente en nuestra mirada en Cristo, solamente en Él y vamos a desarrollar madurez espiritual. La Biblia dice que Satanás lo tentó a Jesús para destruir su credibilidad como hijo de Dios. Solamente para ello, muchas veces amados hermanos, nosotros mismos como pastores, somos tentados, te digo, a suplir la necesidad de la gente, no por amor y obediencia a Dios, sino para ganar alianzas, para tratar de pasarle la mano para que no se vayan de la iglesia. Tratamos de mostrar de ser carismáticos y buenos y sabe que es eso, eso es artimaña humana que muchas veces Satanás usa en el mismo pastor. No debemos de centrar el ministerio en nosotros, sino centrarlos en aquel que nos sacó de la muerte para dar vida eterna. muchos muchos hombres se comportan por otro lado como papá nuevo, porque digo esto, compran a la gente con regalo, no dan puntadas sin hilo, porque hay algo detrás de lo que ellos hacen. el final, que es lo que buscan, alianza, apoyo, o ayuda a su agenda. Y todo esto, Satanás lo permite, o está metido en esas cosas. Hermanos, todo lo que Satanás sentó a Jesús, ya lo tenía Jesús por conocimiento, porque era Dios. sabía que su ministerio iba a ser duro, y por ello fue llevado por el Espíritu de Dios para ser probado. Recuerde que Dios es dueño de todo. Sin embargo, ¿qué aprendemos de estas tres tentaciones que presenta Mateo? Por favor, Daniel. Primera tentación, satisface tu placer, satisfácelo. Quiero satisfacer tu placer, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Según el Timoteo 4,3, dice, en los últimos tiempos se presentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y siga leyendo, ¿qué van a hacer? Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevado, dice, por sus propios deseos, es la versión internacional que dice, cerro de grande maestro que le diga las novedades que quieren oír. Esto, como decían antes, nosotros los pastores también podemos caer en lo mismo, en que se engañara al pueblo. Satanás, amados hermanos, estaba tentando a Jesús a que use sus poderes mesiánicos, si usted ve acá, para suplir sus necesidades. Él tenía hambre, por supuesto que sí. Dice que los líderes políticos, religiosos, han aprendido esa estrategia muy bien. Y no solamente los líderes religiosos, los líderes del mundo, saben, perdón de agarrar, saben que hay hambre en el pueblo, y mucha hambre, y saben cómo ofrecer, cómo soltar. Decían sus campañas políticas, dan de comer a la gente. Muchas veces se ha visto en mi país, por ejemplo, da su pequeña tupper con comida para ganar votos, y a su vez prometen satisfacer esas necesidades que nunca la van a cumplir. Acá vemos que Satanás apeló al cuerpo al deseo de la carne y lo hizo justo cuando Jesús tenía hambre. quería meterse por ahí en el momento que él tenía esa necesidad. Hermanos, también el enemigo quiere que pensemos que Dios está privándonos de algo. Hay veces Satanás dice, Dios no te escucha tus oraciones. No te va a escuchar. Seguro que Dios no te ama. Si te amara, Dios cuidaría de ti, te respondería las peticiones que estás pidiendo ese tiempo. hermanos, uno preguntaría ¿para qué Jesús entonces ayunó? Salvenos a través de la Escritura que a Jesús lo tildaron de comelón y de traón. Lo trataron de bebedor. Le decían que él era comelón. sin embargo, Jesús decidió negar su necesidad básica. ¿Para qué? Para fortalecer su espíritu en el Padre. Él dijo siempre yo hago la voluntad de mi Padre. Nosotros muchas veces no entendemos esta actitud. Solo ayunamos. ¿sabe cuándo? Para adelgazar. O cuando hacemos promesa del nuevo año. Quiero este año bajar cinco kilos porque estoy gordo y tengo que ir a la playa. Solamente lo hacemos eso. Sí. O cuando nos sacamos sangre y nuestro colesterol está bien alto. Y el doctor nos ha dicho tienes que bajar de peso. Así entendemos que tengo que ayunar, tengo que comer menos, tengo que hacer dieta. Pero si estamos pasando por situaciones difíciles, amados hermanos, tenemos que tomar una decisión seria. Y acá el ayuno viene a ser una disciplina espiritual donde nos negamos a crecer dependiendo solamente de Dios. A depender de Él en todo tiempo. ¿Por qué? Su palabra que dice no sólo de paz vivirá el hombre, sino de que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que tengo que aprender esto que me es difícil pasar hambre. Amados hermanos, Cristo enfrentó la tentación. Sí, la enfrentó. Y de Terrenomio 8.3 nos dice, y esto lo hemos venido estudiando nosotros, alimentar la parte espiritual es igual de importante que alimentar el cuerpo físico. Qué duro, ¿no? no es duro, es importante. Jesús vivió la autoridad de la palabra de Dios. Jesús lo hizo. ¿Y por qué nosotros no podemos hacerlo si tenemos al Espíritu Santo con nosotros? Que nos ayuda. ¿Cómo? Llevando esa palabra que dice no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. quiere decir que Jesús tenía la palabra de Dios guardada en su corazón. Y si usted no quiere entrar en tentación, amado hermano, tenga la palabra de Dios guardada en su corazón. Y vamos a poder salir adelante. Y pudo citarlo Jesús cuando fue tentado. Y pudo aplicarla en el momento preciso. si eres hijo de Dios haz esto, demuéstrame. Al discutir la tentación es importante recordar que Dios no tienta a nadie. Y lo hemos visto esto cuando estudiábamos el libro de Santiago, y eso está en 1.13. Entonces, Dios permite que la persona sea tentada por el mismo motivo que permitió que Jesús fuese tentado. ¿Para qué? Nuevamente la pregunta. Para probar y traer madurez a la persona. Cuando usted tenga que ser tentado, piense que le va a traer madurez en su crecimiento espiritual. para fortalecerlo y para prepararlo para responsabilidades mayores que van a venir. Y para mostrar misericordia, gracia y poder de Dios en tu vida, amado hermano. Cuanto más una persona trata de servir a Dios, tanto más puede esperar ese tentado. Cuanto más sirvas a Dios, más vas a ser desanimado. Porque el enemigo es bien vivo. Vas a ser desanimado y vas a cuestionar tú mismo si vale la pena servir o no servir al Señor. Por más que seamos un pequeño grupo, ¿vale la pena servir acá? O me voy a una iglesia donde somos 300, 400 y ahí paso desapercibido. La segunda tentación que podemos aplicar ser reconocido, ser popular. Si usted lo lee en el siglo 5 al 7, ¿qué dice? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el primáculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Hermanos, nosotros somos tentados a usar del espectáculo para atraer muchas veces a la gente. ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir a muchos pastores me voy a incluir, no voy a tirar la piedra a otros, me voy a incluir. Podemos caer en esto. Que nos encante que la gente nos reconozca, que la gente nos adule, que la gente nos diga me gustó tu sermón hermano, qué hermoso, es tu sermón. No, no, cuidado. Hay veces cuando podemos recibir eso, también puede ser obra del enemigo para hacernos sentir mejores. Qué bien me siento cuando mi hermano me adula. Cuidado, no podemos. Satanás, y digo esto entre comillas, desafió a Jesús a probar su fidelidad de Dios. ¿Cómo? Puesto que crees en la palabra de Dios y su no, Satanás. ¿Por qué no pruebas una de las promesas de Dios? Prueba una de las promesas porque dice que vendrán ángeles y te sostendrán cuando tú crees. Pruebalo. Dice la palabra de Dios. sin embargo Cristo le contestó usando la palabra de Dios y que también está en Deuteronomio 6 y 16 No tentareis a Jehová vuestro Dios. Y el hijo no tentarás a tu Dios. Amados hermanos, Satanás dijo dejó fuera una frase importante en esta manera como él actúa. No lo dijo y eso está en el Salmo 91 si usted ve o lee el versículo 11 querido hermano Dios guarda sus promesas cuando tú guardas sus caminos cuando yo guardo los caminos de él. Dios guarda sus promesas en una palabra no cambiemos la Biblia para dar licencia a pecar por más que amemos al hermano no cambiemos lo que dicen las Escrituras no podemos ser parte de acciones insensatas no podemos es por eso la necesidad de conocer la palabra de Dios no podemos amoldar la palabra de Dios al manipuleo tengamos cuidado con tomar las promesas fuera de contexto o de reclamar promesas cuando usted no satisface las condiciones en las que Dios se la presenta tenga cuidado es tentar es tentar a Dios desafiarlo a que intervenga y no rescate cuando estamos en problemas quiero ver acá por otro lado del Antiguo Testamento los amigos de Daniel entendieron esto muy claro y le dijeron al Rey recuerden cuando estaban tentados a que reconozcan a esta estatua aunque Dios no lo rescate del horno de fuego no adoraremos la imagen no vamos a doblar las rodillas también 3 véanlo del 16 al 18 hay dos equivocaciones en el razonamiento detrás de la tentación uno Dios no debe ser probado nunca no se debe conjeturar ni dudar la voluntad ni el poder ni la protección de Dios amado hermano su voluntad y su palabra deben de ser confiables en mi vida siempre yo no debo de poner nunca a Dios a prueba jamás como lo está haciendo esta vez Satanás con Cristo y segundo hay que confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida que pasemos en todas no solamente en las buenas amado hermano con frecuencia con frecuencia somos tentados a usar métodos para ser reconocidos para ser populares nosotros mismos somos tentados a centrar la atención en la gente en lo espectacular en lo que le gusta a ellos pero no ponemos atención cuando estamos centrados a la voluntad de Dios o lo que Él quiere tengamos cuidado no podemos estar centrados repito hacer la voluntad de la gente sino hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste y acá Cristo demostró eso la tercera tentación ser poderoso yo quiero ser poderoso y el versículo 8 dice bien claro otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo el reino del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás amado Jesús fue tentado a su misión a adorar al diablo por dinero por los reinos del mundo y por la lealtad a la gente mire usted si Cristo hubiera servido a la tentación cree usted que el plan redentor de Dios se hubiera cumplido de ninguna manera el plan de Dios no se hubiera cumplido y la palabra de Dios bien claro nos dice en Mateo 16 26 que aprovechará al hombre si amare todo el mundo y perdiera su alma o que recompensa le hará el hombre por su alma consecuentemente el enemigo ofrece a uno una manera fácil de vivir el cristianismo cuidado el enemigo se te va a presentar y te va a decir vive el cristianismo a tu manera como lo canta esa hermosa canción Fran Sinatra a mi manera los que están en liderazgo cristiano recuerden hermano a menudo están tentados a probar poder se siente uno importante cuando usa su autoridad para controlar la vida de la gente se ha visto muchas veces en la iglesia yo tengo poder sobre ti así que se hace lo que yo te digo cuidado no usemos nuestro poder hay muchos políticos sirviendo en púlpitos sirviendo en iglesias y ganando también mucho dinero el siervo de Dios no puede ser autócrata ni tampoco puede ser despota tiene que ser humilde sencillo imitar a lo que fue su maestro mire de acuerdo al salmo dos del siglo seis al nueve Dios ya lo ha prometido estos reinos a Cristo porque Satanás le dice yo te daré estos reinos verdad pero Dios ya le había prometido esos reinos a Cristo le llevó de regreso al bautismo de Cristo cuando le dijo tú eres mi hijo amado y yo tengo complacencia tú el gusto bueno de Dios ya él tenía los reinos pero sin embargo la cruz tenía que ser el camino hacia su gloria tenía que ser el camino para restaurarnos a nosotros y en este pasaje que estamos viendo Satanás trataba de tentarlo alejándolo de la cruz brindándole cosas materiales y olvidando el mensaje de su padre sin embargo Cristo derrotó a Satanás y vuelvo a repetir de Peronomio 6 13 a Jehová tu Dios temerás y a Él sólo servirás y por su nombre jurarás Cristo siempre atento a que no tentarás a tu Dios porque conocía las santas escrituras hermanos cuidado una vez más con sabor de poder y gustar más de ello que de la palabra de Dios hay iglesias que han caído solamente porque en el liderazgo se ha querido mostrar poder han querido desgustar eso yo mando yo te mando pastores que fácil es aceptar un puesto que fácil es subir de estatus que fácil es eso hermano cuando eso sucede se nos sube también el humo de la cabeza y nos empezamos a creer que somos algo no somos nadie sin Dios usted no es nadie y si usted tiene un puesto déle gloria a Dios sírvalo al Señor pero no es tampoco para tratar de ser populares cuidado cuando se nos sume el humo cuidado cuando saboreamos el poder muchas veces lo que queremos es adorar al Dios que servimos ¿por qué digo esto? ¿a qué Dios nosotros estamos sirviendo? ¿al Dios único y verdadero? ¿o estoy sirviendo al Dios de las riquezas? ¿a qué Dios sirvo? ¿o a quién adoras? quiero compartir antes de terminar el ministerio de Jimmy Swal ¿recuerdan este hombre? él fue un predicador en los Estados Unidos que llegó a impactar el mundo con sus sermones esta clase de personas empiezan a decir yo lo puedo hacer todo yo lo puedo declarar y el manipulador después empieza como Dios me ha dicho esto no dice la palabra Dios dice Dios me ha dicho esto Dios dice lo otro luego dice atento porque esto se sacó de un artículo bueno creo que lo que Dios pretendía decir es que empiezo a manipular y este hombre lo hacía mire la osadía lo que Dios pretendía decir lo intento yo a mi manera de como yo debo de aplicarlo y este hombre hacía esto sin embargo en medio de todo este hombre había construido un imperio económico e ideológico en torno a Dios era un hombre que ganaba millones de millones de dólares cual fue el final dice que cayó estrepitosamente algo así cuando se desmoronó una pared cayó él había tenido que enfrentarse a un sonado escándalo sexual que triste no dejando a sus seguidores y al mundo estupefactos por las noticias que se daban por la radio y la televisión porque todo esto dio vuelta al mundo en un segundo no puede ser no puede ser el hombre de Dios y si usted sigue analizando este hombre se pasó años juzgando la moral de los demás como con extrema dureza desde el púlpito y lamentablemente él cayó en los placeres de la carne usando el púlpito amonestando a la gente sus millones de seguidores le dieron la espalda aun cuando él lloró y pidió perdón que triste debe ser que sus seguidores a nivel mundial le den la espalda que si ha ganado millones se le iba la gallina de los huevos de oro Jimmy había construido su imperio económico porque gracias a la intervención de la radio y la televisión mire usted había dejado de centrarse en Dios sino ahora en sus propios juicios porque él consideraba ser mire el juez supremo él se consideraba que era la voz de Dios en la tierra hermanos cuando la religión es un negocio Dios permite que uno suba pero la caída es fuerte como como llegó este hombre al llegar arriba como se convirtió en el emperador evangélico más importante del mundo deténgase ahí y revise nuevamente Mateo 4 del 1 11 la palabra de Dios puede mucho nosotros no podemos hacer ambas cosas o vivimos para Dios o vivimos para esto el dinero y bien claro dice que ninguno puede servir a Dios a los señores porque eso será el uno y amará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas Mateo 6 24 quiero concluir hermano cuidado en caer en la tentación cuidado en caer en el placer en la popularidad y en el poder como estos hombres que les he mencionado la palabra de Dios es hermosa cuando lo hacemos nuestra que el Señor nos siga bendiciendo vamos ahora amante Señor te damos gracias por tu palabra por la manera como tú nos hablas Señor ayúdanos Padre cuando pasemos por pruebas difíciles por tiempo de tentación podamos agarrarnos de tu palabra como lo hizo el Señor Jesús Padre estamos empezando un nuevo año yo te pido por cada uno de mis hermanos te pido por los ministerios que lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre gracias Señor porque grandes cosas vas a hacer porque tú Cristo bendito vives en cada uno de nosotros y nos anima Señor a través de la presencia de tu Santo Espíritu que para ti Padre sea la honra y la gloria en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos o en todo lo que digamos una vez más Padre pedimos que bendigas a la iglesia también bendice este tiempo de compañerismo que vamos a tener en otro momento te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y te bendecimos y te bendecimos